La náusea es una sensación de asco que genera una terrible urgencia. La náusea es una terrible urgencia por vomitar, y aunque la sensación es horrible, no puedes hacer nada por impedirlo. Esto lo sabe bien la conductora Lynn Wake, quien sufrió el terrible malestar estomacal mientras dirigía una entrevista. De acuerdo con medios locales, el vergonzoso suceso ocurrió en un estudio de la cadena Noruega TV2 cuando la presentadora se encontraba frente a Vegard Arm, un famoso bloguero y deportista, quien estaba relatando uno de los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar en su carrera como atleta. En el video se aprecia a Lynn Wake tomando un vaso de agua antes de pararse sorpresivamente para terminar vomitando a los pies del joven. A pesar del incómodo momento, Vegard Arm no se mostró molesto, sino que expresó su preocupación por la conductora, quien claramente avergonzada se disculpó y reveló que estaba embarazada. Tras el bochornoso episodio, la presentadora se tomó un descanso mientras que Vegard Arm continuó con la entrevista. Posteriormente, TV2 cuestionó a Lynn Wake sobre el terrible incidente que tuvo durante la transmisión en vivo de su programa, y la presentadora expresó, Empecé a sentir un poco de náuseas y pensé que sería útil beber un poco de agua, pero tuvo el efecto contrario. No fue de esta manera que planíe contarle a la gente sobre el embarazo. A continuación te dejamos el video para que no te pierdas el vergonzoso momento. Con información de Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments